Hola incansables internautas, es viernes 4 de diciembre de 2009 En principio yo no estaba muy interesado en hacer internautas televisión, no era algo que me apeteciera hacer Además en ese momento en internet estaban saliendo o llevaban un tiempo programas parecidos y era un poco hacer lo mismo Yo fui de los pesimistas, de los que dije esto no va a funcionar No conocíamos el lenguaje, en internet es un medio que todo va muy deprisa Pues vuelven los delirios y babeos hoy, con un libro y un gameplay Empezamos Y es que el otro día hablando con un amiguete me dijo que youtube es como un virus Y es verdad que los últimos vídeos y el tráfico en el canal han bajado un montón en los últimos días Pero vamos que ayer en todo el día en 24 horas tuve 7 visitas Entonces me dijo lo que tienes que hacer es llenar el canal de contenido Entonces como os dije que aunque los fan go fan han terminado Seguiría habiendo actividad en el canal Vamos a ver, vamos a probar Con reviews, con estos delirios y babeos, con algún horror que los representamos Hasta el acabe de la temporada vamos a ver que se nos ocurre Para ver si conseguimos incluso Que nuestro número de suscriptores no sea tan tan pauper Si yo os vendo la película de que yo soy un jugador super experimentado se estaría mintiendo Si que juego Llevo jugando toda la vida Llevo jugando PC de niño con un Spectrum Y hasta hoy en día con una videoconsola moderna Tengo hasta una Steam Deck Quiero decir O sea, me gusta jugar Pero nunca he sido un tipo que le dé fuerte a los videojuegos El otro día Curiosamente Estaba yo Probando emuladores Además con lo que ha habido Que ha habido una especie como de Una especie como de polémica Si es lícito usar emuladores o no Estaba yo probando un emulador Aquí con Steam Deck Estaba probando este emulador que veis aquí de Amiga CD32 Y me puse a probar este juego De Generation Un juego que salió originalmente Para el Apple II Con gráficos super rudimentarios Y que más tarde apareció en Apareció en MS2 y en Amiga Este es un port Quizá el port más famoso que tuvo Que salió para Amiga CD32 Y en los últimos años En 2015 Apareció un remake en Steam E incluso ha salido para Switch Ese remake Así que este De Generation Que es un juego Como estáis viendo Con cierto aspecto Ciberpunk Es un juego de puzles Hecho por Minescape Muy interesante Que he pensado Que a los A los fans De estos delirios y babeos De Fan Go Fan Os puede Os puede llamar la atención Proyecto Retorno 80 Escrito por Chromic Brook Y publicado por Dolmen Dolmen Editorial Detrás de Chromic Brook Se esconde Adolfo Saro Adolfo Saro Lleva esta cuenta De Twitter Que se llama Chromic Brook Es un Un coleccionista Quizá el mayor coleccionista Que yo he conocido Seguramente en España Que hay de De Masters del Universo Escribió El año pasado Yo creo que fue Otro libro También publicado Igual que este Por Dolmen El poder de Los 80 Conta un libro Sobre los Masters del Universo Yo tuve la oportunidad De conocer A Chromic En persona Y que me firmara Aquel Aquel primer libro En una proyección Que hizo para amigos Para conocidos Hizo Que lo hizo en el cine Artistic Metropol Ahora Artistic Cinema Hizo una proyección privada De Masters del Universo Su película Fetiche E invitó a un montón de gente Llenó la sala Y yo tuve la suerte De que De que pude asistir Y pude hacer Que me firmara Aquel libro Chromic en Twitter Es un tipo Bastante Bastante interesante Así que Ahora que ha pasado A la ficción Y ha escrito Su primera novela De ficción Este Proyecto Retorno 80 El dibujo De la caricatura Es bastante parecido A A como es En la vida real Una novela Sobre Viajes en el tiempo Que Que la verdad He comenzado a leer He comenzado a leer Hoy Es bastante Es bastante diferente A lo que yo esperaba Por ahora Es una lectura Muy seria Muy Ha comenzado el libro De manera peculiar Estoy Estoy asombrado Y Y muy Y muy intrigado De ver como Como sigue esta novela Que está Muy bien escrita Y que lo que yo pensaba Que iba a ser Una Una gracieta ¿No? Una novela Una excusa ¿No? Para Para hablar De cosas frikis Y de hacer como una especie De burla De De película De la ochentera De viajes en el tiempo Está resultando Una lectura Sorprendentemente Sorprendentemente Magnética Y Y diferente A lo que me esperaba Así que En En cualquier librería En Amazon Yo la compré directamente A la web De De Dorme En el libro Yo os diría Que si os apetece Lo 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 leáis Porque Porque está bastante bien Casi estoy deseando Saber Que es lo siguiente En Cuál es el siguiente Envolado En el que se va a meter Chromic Group O Bueno Su nombre Adolfo Saro Como veis Una especie de La futurista Estamos en el En el Año 2021 En el Futuro 2021 En Singapur Es curioso Como cambia La percepción De lo que es El futuro Un juego Es un juego Es un juego Perspectiva Isométrica Es un juego De perspectiva Isométrica En el que Vas resolviendo Puzzles Empiezas aquí En la azote De este edificio Y vas como rescatando Juego de mecánicas Bastante Bastante simples Llevas a este Curioso Muñeco Tan Tan divertido En el que A mi por ejemplo Me llaman la atención Los detalles Desde las luces Como presentan Esta ciudad Muy interesante Acciones Muy simple Simplemente Con que te acerques Aquí Se abre la siguiente Puerta Y pasas a la siguiente A la siguiente Pantalla Bienvenidos a Yenok Bienvenidos a Yenok Cada pantalla Dijéramos que Tienes que resolver Una pequeña Pequeño enigma Como esto Esto si te ve Te dispara Este cacharrito De aquí Pero aquí Lo Lo apagamos Y aquí Encontramos a la primera Persona O no Tú eres el Transportista ¿No? Entonces ya Esta La podemos liberar La idea Es ir Una persona Rescatada Si te acercas A los ordenadores Pues irás viendo Correos Aquí tienes Dos correos Bueno El caso Es ir pasando Siguiente Espanta Eso del suelo Si lo pisas Te mata Y aquí Y aquí nos dice Que necesitamos La llave de seguridad Del nivel 1 Para pasar Hacia Hacia esa parte Del edificio Entonces pues Nos toca Ir hasta aquí Cuidado que eso Si nos ve Si nos ve A con los que nos dispara Vamos a hacer un ratito Os quiero Solamente quería enseñaros Como es el juego Tampoco No esperéis Fangofan No es un canal De gameplays Así que tampoco esperéis Gracias Gracias por A este cuidado Porque Es bastante fácil Que nos lo Que nos lo Manten Al colega Un láser Tenemos un láser Cuadio Uno de los Fundadores de Geno Estoy retirado Ahora A ver Si logramos Muerto Vaya Y aquí yo juraría Que No consigo Salvar nunca Al tipo este Ya os digo Que Fangofan No es un canal De gameplays Con lo cual No esperéis Que vayamos a jugar Todo el juego Simplemente me llamó Porque no le conocía Yo este juego Entonces me llamó La atención Porque uno de mis Uno de mis Deseos De infancia O de Primera adolescencia Fue Tener una amiga Y nunca lo conseguí Tener una amiga 500 Un comodo de amiga Entonces me ha llamado La atención Porque probablemente A este juego Yo de De adolescente Le hubiera dado Bastante caña Es un juego Muy al estilo Ahora es como Un juego muy superado Pero hubiera sido Un juego Que yo hubiera dado Mucha caña De hecho llevo dos días Con el Fijaos lo Que son las cosas Que Que llevo dos días Con Con el Con el juego Un juego Que dijéramos Que tendría Que estar Completamente Superado Me gusta Esa Ambientación Cyberpunk Luego la perspectiva Isométrica No es lo más cómodo Para manejar El juego O sea Habitación asegurada No es lo más cómodo Porque además Este juego se hizo Cuando se traspasó Estuve leyendo Cuando se hizo el portal Amiga CD32 Se hizo con el mando Ese tan curioso Que tenía Esta Esta videoconsola De Commodore Que terminó Siendo un fracaso Con ocho direcciones Entonces no era muy cómodo Y con Con Steam Deck Tampoco es muy cómodo Moverlo Como la perspectiva Es isométrica Tienes que pulsar Los dos botones A la vez Para que vaya En una dirección O en otra Lo del suelo Acordaros Que nos Nos mata El juego es así de simple Es simplemente ir Resolviendo Estas pequeñas Estos pequeños Puzzles Que va Que no A los que nos va El juego En este entorno Así un poco De rollo Cyberpunk Bastante chulo En el que vamos Superando Salas La verdad es que Bastante chulo Bastante 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 chulo E interesante El juego Ya os digo Que como yo no Esto ni pretende ser Un canal de gameplay Ni nada Era simplemente Que me llamó la atención Y he pensado Esto para Para nuestros delirios Y babeos Esto Esto es una maravilla Voy a enseñaros Esta genialidad Aquí Creo que Ahora me he metido En un follón Mira Es muerto Por hacerlo mal Es verdad Que tenía Primero Que Entrar por aquí A ver Que eso No nos pille Cogemos Uy La hemos vuelto A cagar Sé que Estoy Estoy Bobo Hoy Muerto otra vez Si es que Bueno Que el juego Es un poquito Eso No sé Cuántos niveles Tiene Creo que Es un juego Largo Todo entendido Es un juego Largo Y no ocupa Mucho Lo que me tiene Sorprendido Es un juego Que Que ocupa Menos de De una mega Es Es curioso Ocupa 900 y pico Este tipo De juegos Tuvieron Una época De hacerse Bastante Populares Y Como os he dicho Ahora ya Realmente Quedan un poco Un poco Desfasados Pero Me ha llamado La atención Esa Ambientación Tan chula Que tiene Esta ambientación Futurista De rollo Casi Ciberpunk Un juego Bastante Bastante Interesante En el peso Vas superando Estas pantallitas Con un número Limitado De De vidas Yo creo Que me debe Quedar Ya Apenas Una vida No creo Que me quede Mucho Más No No creo Que me quede Mucho Más No creo Vamos a hacer El borrico Es verdad Que ahora Esta ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo lo rescatábamos? No me acuerdo ¿Cómo lo rescatábamos? ¿Sabes? Uno sólo Tienes que ver Tienes que ver No creo No creo Íha ¡Flowero! Pues nada, a otro Me he confundido el botón, quería hablar con él Pues nada, muerto, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos a otro caballero para rescatar A otro señor de aspecto rubio A ver, enlace Todas los 81 Vamos a ver Es verdad Siguiente habitación Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os ha parecido el libro de Chromic, por cierto? ¿Tenéis ganas de comprarlo, de leerlo? Yo la verdad es que estoy bastante atrapado en la lectura del libro del amigo Chromic Oh, muerto Pues nada, básicamente esto es lo que quería contaros hoy en este delirio y babeos Que si os mola, ha sido un poquito el juego un poco antiguo y os apetece echaros unos vicios Ahí está este The Generation Que yo lo estoy emulando en el de Amiga 32X Pero que, y la versión MS2 también está en webs de software abandonado Pero que si lo queréis comprar en Steam está Si lo queréis comprar en Switch incluso está el remake Y como veis, pues eso, un juego de puzles, de ir pasando cosas Yo no descarto que os lo enseñe si me hago con él en Switch Pinta que sí Que probablemente me pueda hacer con este juego en Switch Y que tenga unas cuantas horas de entretenimiento Trincamos una cámara de vídeo, nos lanzamos a la calle Y grabamos una parodia del spot de... De... Ahora la ley actúa Y hicimos aquella parodia del anuncio y empecé a decir Esto... Esto puede funcionar Pues hasta aquí han llegado estos... Novenos Novenos ya, delirios y babeos Como siempre Suscribíos Pulgar arriba Campañita Y... Como siempre os digo Regaladnos ese like Que tanto sube nuestro ego Nos vemos pronto Adiós El robo de la propiedad privada es un delito El robo de la propiedad intelectual también Ahora la ley actúa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.